Hola a todos, aquí Explosion comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el capítulo 45 de Need for Speed Underground 2 Como veis estamos participando ya en una de las nuevas pruebas que me dieron en el capítulo pasado Si recordáis, gané a Kaleb y después me dieron acceso a la etapa número 5, la cual incluye nuevos eventos Y unos cuantos están sin completar, así que nada, vamos a darle caña en una serie de episodios extras una vez le hemos ganado ya a Kaleb Uy, espérate, espérate, vamos a darle caña, como seguí diciendo, a la etapa número 5 y así podré decir con mucho orgullo que tengo el 100% del videojuego pasado Ya que en sí el juego no lo hemos pasado, sí, efectivamente, pero no al 100%, así que me tocará, vale, 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 sabía yo, tío, sabía yo, sabía yo que iba a ocurrir eso Como se iba diciendo, me tocará hacer una serie de episodios extras dedicados a conseguir todo el videojuego completado Y bueno, para ello pues habrá que realizar pues a lo mejor un episodio o dos más que consistirá pues en esto mismo En lo que hemos visto en los últimos episodios, la verdad que no me está saliendo nada mal estos derrapes Sí que es verdad que hay alguno que le he liado un poquito y este lo debería de cortar ya porque si no me voy a terminar chocando Como bien sabréis, vale, 60.000, ojito, eh, no está nada, pero que nada mal esto colega Sí señor, tengo miedo, eh, sinceramente tengo miedo Dios, qué poquito ha faltado ahí, qué poquito ha faltado ahí, lo voy a cortar ya, vale, ahí está, perfecto Uf, uf Bueno, estamos a 10.000 puntos ya de la victoria, así que vamos a hacer aquí uno larguísimo cerca del tráfico Que así puntuamos más Y ojo que esos 60.000, 70.000, perdón, los voy a volver a conseguir, eh, me da a mí Me da a mí que los puedo volver a conseguir, por favor que no venga nada de tráfico de frente Buenísima, tío, hostia, estoy increíble Os voy a decir la verdad, hace como 4 días o 5 de hecho, hace 5 días que no grabo Hace 5 días que no hago nada de Underground 2 El episodio lo tuvisteis ayer, pero que ya llevaba grabado un tiempo Por eso me está pareciendo increíble la puntuación que estoy consiguiendo Es que, es que no soy yo, o sea, no soy yo, sin más, sí que soy yo, sí, vale, definitivamente soy yo Vale, cuidado, espérate, que no la quiero ya liar del todo, que ya sabéis que yo soy muy de empezar muy bien Pero al final las últimas dos curvas la termino cagando, eh, pero en este caso diría que ha sido al revés Ya hemos empezado muy mal y, bueno, hemos terminado con un par de derrapes de un nivel impresionante Bueno, aquí tenéis los resultados, ahora vamos a continuar y volvemos al mapa del mundo Vale, ya estoy por aquí, he tenido que hacer un corte porque estaba el gato en mi habitación Y me estaba diciendo que se quería pirar, así que he abierto la puerta, lo dejo escapar y continuamos Bueno, como veis esta es la etapa número 5 que os comentaba, si os fijáis en el mapa de arriba Nos quedará ir a Coal Harbor este y ahora ya podemos ir gracias a haber derrotado a Caleb Así que, bueno, vamos a ir a la siguiente prueba que de nuevo será derrape En este caso es en el circuito, si no me equivoco, perdón, en el circuito, en el estadio, quería decir Y veo de primeras un par de corolas, 3 corolas, tío, que guapo, si parece esto el episodio 2 Que curioso, eh, ya ves chaval, que casualidad que me han tocado estos coches Pues nada, ojito cuidado, eh, que son muy buenas máquinas para derrapar Nada que no sepáis a estas alturas Vale, espérate, espérate que ya la voy a empezar a liar, me da a mí Pues bueno, quería hacer hincapié en eso mismo En que esto lo he conseguido gracias a haber derrotado a Caleb Porque he leído un comentario, no, más incluso, más de 3 comentarios diciendo Oye, tío, esto deberías de haberlo hecho antes de ganar a Caleb Porque lo suyo es que la prueba principal, ¿no? El objetivo de lo que es el Underground 2 Lo dejarás para el final Que antes hicieras todas estas pruebas que son más típicas Pero parece ser que no lo dejé claro Y insisto, no podría hacer esto si no hubiera ganado a Caleb Y lo repito varias veces porque el capítulo pasado lo comenté Pero bueno, parece ser que a lo mejor no me expliques bien O yo no sé qué cojones pasó Pero he leído 3 comentarios o 4 que me han dicho lo mismo Y he dicho, oye, tío, pero vamos a ver No te enteras, compañero, yo soy malísimo Seguramente a la segunda opción, sin ningún tipo de duda Porque además no soy de un tío que se explique precisamente bien Pero bueno, espero que ahora ya sí que sí haya quedado claro Vale, y dicho esto Vamos a entrar ya a la tercera vuelta Uy, ¿quién está por aquí? Fijaros contra quién competimos He leído Eddie He leído Eddie, ¿verdad? A ver si se actualizan las puntuaciones Ahí está, en segunda posición Eddie Bueno, pues te gané hace unos meses y te voy a volver a ganar Espero que no seas el mismo Porque te tenía como un tío respetable Dentro de que siempre me has dado mucho asco Siempre lo he visto como Ostras, el mejor de Olympic City El Skyline naranja Uf, qué bien de ti, chaval Y ahora me llevas un Corolla mal tuneado, tío Espero que no seas el mismo, insisto Bueno, aquí tenemos las puntuaciones Vamos a ir al mapa del mundo Y del tirón a la siguiente prueba En la etapa número 5 Que será Como he visto, esto está hecho Un Calle X Pues venga, cambiamos de modalidad Me pinta Tengo muchísimas ganas de ir Conduciendo por última vez En estos trazados Y de nuevo, tres Corollas Me estás comentando, tío Ojito A lo mejor esto no es casualidad ya A lo mejor esto es Por alguna razón en concreto Que yo no me he enterado Es probable Es muy probable No tengo ni idea ¿Qué se debe? Tres Corollas otra vez Bueno, pues ya está Me coloco en primera posición Y aquí me quedo Ah, un saludo compañeros No tenéis nada que hacer Lo cierto es que el Corolla Funciona muy, pero que muy bien En esta modalidad, eh Fuera bromas Ya que recuerdo Hace unos cuantos meses Que hice un directo Antes de empezar Incluso la serie de Underground 2 Y tuneé un Corolla Bueno, de hecho tuneé varios coches Un Sentra Un Corolla Un Skyline Totalmente distinto Al que tenemos aquí También hice un Skyline De color naranja Y alguno que otro más Que se me va a olvidar Seguro Dios Ahí está Tocquecito No sé Ahora mismo lo que hago Pero seguramente tuneé Más coches Ya que recuerdo Que estuvimos Un reto largo Y eso mismo El Corolla Me quedé flipado Tío, que bien iba Que bien iba Me metí en derrape Y dije Ostras, tengo un Sprinter Tueno Lo suyo es meterse en derrape Sabes, que seguro Que es su punto fuerte No, imposible Tiene muchísimo agarre En este juego Es una locura Lo que se pega al suelo Y para derrapes Va muy mal La verdad Pero aquí En Calle X Uff Es increíble Tío, que gozada De coche Por favor Así que es cierto Que, a ver Todo el rato me estoy refiriendo Al setup base Vamos, yo no he tocado nada De, bueno Igual que en esta serie No he tocado nada De los reglajes Ni nada O sea, seguro que si Te pones a toquetear cositas Pues bueno Puedes hacer un buen coche De drift Y puedes hacer un buen coche De Calle X E incluso de aceleración Y de lo que quieras Pero eso sin ningún tipo de duda Pero bueno, como os digo Yo me refiero al setup De toda la vida Por cierto ¿Qué cojones, tío? El coche seguro 100% Que no lo tienen mejorado a tope Es imposible Es imposible que esté mejorado Es que no me lo creo Hay algo que no me cuadra Que casi los doblo, tío En cuatro vueltas En un circuito muy corto No entiendo No entiendo Pero bueno Vamos a ver al mapa del mundo Estoy por seleccionar A lo mejor me arrepiento Venga Vamos a darle A lo mejor me arrepiento Insisto Pero bueno Vamos a ir a la etapa 5 A ver la siguiente prueba De que se trata Ya veréis como ahora De repente todos son skylines Ostras, no, no, no Me arrepiento, me arrepiento Y tanto que me arrepiento Es imposible que me meta a correr En ese circuito tan largo Con la escalade Que encima es como conducir A cámara lenta Ni de broma, chaval Así que ya estoy con el skyline Tío, estoy flipando De verdad que es que yo no sé Si se ha bugueado No sé, no sé Es que no entiendo A qué se debe La verdad No sé si alguno de vosotros Está metido en el tema O si yo soy Un inútil de la vida Porque es que no sé A qué se debe Que esta gente lleve Corolas Pero es que sin preparar O sea Aún me dices Que está un pelín tuneado O bueno Ya no es hecho ¿Por qué cojones Corolas? ¿Por qué no hay un Corola Un Focus Y un MX-5 por ejemplo Que son tres coches Desde el principio del juego? Es que no sé No sé qué cojones Está ocurriendo Pero bueno No sé Voy a hacer mi trabajo Que al final Lo que he de hacer Es ganar esta carrera Qué raro, tío Me parece Es que hay algo Que no me cuadra No me estoy enterando De algo Y me está dando rabia Porque cuando vaya a leer Los comentarios Me vais a decir De todo Y me vais a decir Pero tío Tenías que haber hecho esto Esto y esto Hay algo que no he hecho A lo mejor En el modo exploración Tal vez Alguna misión extraña O algo Es que yo no recuerdo Nada más O sea Simplemente Ganar a Caleb Luego meterme aquí Y realizar estas pruebas Ya está Fin del juego 100% Y hasta luego A ver Lo estamos completando Eso sin duda Pero me molaría Completarlo de la forma En la que está diseñado esto No está diseñado ahora mismo Para que yo utilice un Skyline Ni mucho menos Pero es que ni mucho menos Fijaros tío No es normal Es que no es normal La verdad Estoy por Seleccionar el coche más lento Que tengo Que es el IS300 Realmente Lo suyo era El 240SX Pero bueno Ya sabéis que lo vendí Para adquirir este R34 Entonces No sé Podría pillarme el IS300 Tampoco rival Estos coches Para el IS300 El Lexus Corre mucho más Sin ningún tipo de dudas O bueno Claro Lo suyo sería Pillarme el Skyline De verdad No sé Es que en esta prueba Me niego tío Esto es larguísimo Esto es larguísimo Para hacerlo con el todoterreno Vamos Me voy a quedar aquí Hasta el año 2024 Así que Ni de broma Chaval Ni de broma O bueno Pues simplemente A disfrutar De estas calles Episodio número 45 Circuito en el que Nunca habíamos corrido Evidentemente Por estos trazados Que hemos pasado Muchísimas veces Pero El trazado al completo Lo que es el conjunto No lo habíamos hecho nunca Ya que me he fijado Antes de Meterme a jugar Y ponía Mejor vuelta 0.0 Así que bueno Supongo que No quiere decir Que voy a la velocidad De la luz Entiendo yo Que Lo que se refiere Es que nunca he corrido aquí Y ya hemos pasado Por la primera vuelta Sacando 11 segundacos Al que está en última posición En una única vuelta Lo cierto es que No sé cuánto ha durado A lo mejor Si ha durado Un minuto y medio Pues sí Es una locura Pero si ha durado Dos minutos y medio También lo es Pero en menor escala Así que bueno Estamos en la segunda vuelta Vamos a ir directamente A la zona de Coal Harbor Un pequeño derrape aquí Bueno pequeño O gran derrape Tal y como pone a la derecha ¿Habéis visto los puntos de estilo Que ponía gran derrape? Es que ha sido una locura La verdad es que no me esperaba Que fuera a patinar Tanto de Skyline Pero se ve que la lluvia También ha puesto de su parte Y vaya tela chaval Como se me ha ido A ver si aquí queda igual de guay Dios Vale no 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 Para 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 Párate Párate Quería hacer un derrape ahí Que la verdad Podría quedar muy pero que muy bien Entre los dos muros Pero una Me he conseguido derrapar Dos había tráfico Así que Como no puede ser de otra forma Ha habido golpe Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque ya puedo hacerlo mal Ya puedo pegarme golpes Que voy a ganar O sea voy a ganar Y el caso es que Me están pillando eh Me están pillando A lo mejor estos no están de casa Yo creo que los de calle X De antes si que estarían de casa Pero los de ahora Me da a mi que Algo más si que estarán preparadillos Cuidado Para la tonia Hasta luego Porque fijaros que Si a ver lo estoy haciendo mal Ningún tipo de duda Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo Correcto Pero tanto como para que Un corola de serie Me esté recortando distancia A estas alturas Hace una vuelta Les acaba 11 segundos Al que está en última posición Y ahora también La verdad No pero Cuando he comenzado a decir la frase Les acaba 8 No sé Que ha ocurrido En este pequeño momento Yo creo que es porque Tengo una velocidad punta Impresionante Muchísimo mejor Que la de ellos Hostia La curva chaval A lo mejor estaría guay Tomarlas cuando llegan He pasado totalmente Pero es que he seguido recto Como si nada Ahora ellos están por aquí atrás Han pillado el camino corto Por lo que estoy viendo Que raro tío Es que no me cuadra No me cuadra Tengo Estoy mosqueado la verdad Estoy mosqueado O sea no en el sentido de enfadado Pero que estoy Que hay algo que no está bien aquí Tío No puede ser Es que no puede ser Es que ahora mismo me meto Con este coche Al modo carrera rápida Y nunca me va a salir Estos corolas Me saldrán a lo mejor Pues uno Si puede ser Dos Tres Incluso Pero siempre preparados a tope Yo creo que estos no están preparados a tope Es que insisto Que es que son ridículos No entiendo Es que no entiendo nada La verdad Es como Las etapas anteriores Que al final siempre había pruebas En las que te podías presentar Con el skyline Y competías contra Todoterrenos Algo que no le he visto Yo en ningún tipo de sentido Pero bueno Sé que está hecho a propósito Porque realmente son las pruebas Para la sub El problema es Que esas pruebas Solamente se deberían de hacer con subs Pero Ahí vemos que Hay una excepción Y esto es lo mismo O sea Correr contra Corolas de serie ¿Cómo lo haces? Muy sencillo Pillando coches de serie Del mismo nivel Así de simple Lo que os he dicho antes Vaya Focus de casa El mismo Corolla de casa Un Civic Un 106 Un Corsa Cualquiera de estos Y Un GTR Preparado a tope Me temo que no No sé No cuadran No cuadran Con estos rivales Aunque bueno Lo cierto es eso Lo que os he dicho antes Seguro que de serie no están Porque Hay momentos en los que me plantan cara Momentos en los que estoy mal 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 de cojones Están ahí Que no se alejan Este es el último El último es un ridículo de la vida Voy a utilizar todo el nitroso De hecho Bueno no 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 Me acabo de arrepentir Porque me ha venido a la mente Un accidente ¿Sabes? Y como sufre uno de esos Me estoy riendo todo el rato De esta peña Pero ya veréis Como me choco No tengo nitroso Me adelantan Y fin de la carrera Y encima perdiendo Es como Si si ríete Pero bueno Esto es como la historia esa De la liebre y la tortuga No eran esos animales ¿No? Si si creo que si La liebre y la tortuga Si creo que si Bueno ya sabéis La historia esa En la que la liebre va a tope Pero bueno Luego se pone a descansar Y la tortuga Que no para Va al ritmito Y termina adelantando Pues lo mismo Yo vengo aquí de fantasma Con mi R34 Con mi R34 Ultra preparado Sufre un accidente Y estos que van al ritmo Pues me pasan Y ya está Es como venga campeón La siguiente vez lo intentas Hola aquí tenéis los tiempos Vamos a continuar Volvemos al mapa del mundo Y vamos a ir directamente A la siguiente prueba Que se trata de nada más Ni nada menos Que otro circuito En el que nunca hemos competido Hola para adentro Habrá toyotas No habrá toyotas Bueno en caso de haberlos Espero que sean supras Hola pues ya está Venga Todos los supras del mundo De hecho este está de serie ¿No? Ah no 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 Le ha cambiado el alerón Bueno y los faros traseros Y el tubo de escape Si que es cierto que en la parte trasera Ha habido alguna especie de problema Con la mente de este señor Pero por delante está actualmente de casa Eso sí Venga pues No sé Volvamos a realizar otra carrera Mega divertida Super tensa En la que no se sabe Quién va a ganar Creo yo Me mola la idea La verdad es que sí En este caso el circuito Es algo más corto Y no solamente es más corto Sino que encima He visto que hay una Hostia Espérate por donde me voy chaval He visto que hay una recta Larguísima ¿No? Creo que sí Parece que hay una recta Que está justo enfrente Donde nos encontramos Y ahí voy a poder utilizar Muchísimo nitroso Y la verdad es que Va a ser el momento idóneo Para alejarme de esta peñita Porque creo yo que Ahí Tengo mucho más punta Me parece a mí Oye A lo mejor me estoy equivocando Y son los mejores del mundo ¿Sabes? Quizá llevan el super Ojalá El corolla más preparado Que el resto de oponentes Pero bueno De primeras La verdad es que No me lo están poniendo Muy complicado Me equivocaba No era una recta Sí que es cierto que hay una Ahí hay otra Pero pensaba que el circuito Tenía una forma totalmente distinta Vamos a ver Sergio Por favor tío Me estás dando muchísima rabia Te lo juro compañero Ahí está Controlado Madre mía Qué asco de bajada 45 episodios Y hago esa pedazo de mierda Bajando tío Es que macho Me tienen que pegar un tiro En la frente ya mismo A ver si aprendo Lo único que se me ocurre Cuidadito Está pequeño roce Todo controlado Y la verdad es que Esta peña estará nerviosa O sea a lo mejor llevan coches preparados Es más Cambio de opinión Creo que llevan coches preparados Pero están nerviosos Vosotros pensad que están jugando Contra el campeón de Bayview O sea Si me ganan A partir de ahora Ellos serán los campeones de Bayview Así que Claro Estarán ahí con un coche muy preparado Y todo lo que queráis Pero no estarán tomando las curvas bien Y demás Porque irán temblando No se encontrarán a lo mejor ni bien De los nervios No lo estarán pasando guay esta peña Seguro 100% Imaginaros que ¡Hostia! Imaginaros que Me ganan Es que Con esa basura Se van a convertir En el mejor piloto De la ciudad Que vamos Es impresionante Yo no se como han llegado A competir con un tipo como yo Pero lo están haciendo Lo suyo sería Que no hablara mucho De este tema Porque Ellos tienen Poder sobre mi Que es el poder Del Speed.exe Y dicen ¡Ostras! Si gano voy a ser el mejor de la ciudad Perfecto Speed.exe dejó de funcionar Ya he ganado Hasta luego Y eso me va a dar mucha rabia Voy a utilizar algo de nitroso Que tenemos un montón acumulado Y aquí tenemos Estas dos rectas Donde la verdad Lo podemos aprovechar Muy pero que muy bien Cuidado Me quiero abrir un poquito No quería abrirme tanto La verdad Uy 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 Y aquí vamos a utilizar De nuevo algo más Aunque no mucho Porque ahora habrá que frenar Si quiero tomar la curva Mejor que lo que he hecho antes Ahí estamos Me gusta Me gusta Podría haber sido más rápido Y también esta última curva Podría haberla tomado mejor Apurando más el vértice Pero bueno Al menos no ha habido contacto Con las paredes Algo salgo Poco a poco Vamos avanzando Bien 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 Progresa adecuadamente ¿Qué diríamos? ¡Hostia! Me la como Ahí está Ahí está Venga Hasta luego Se van a encontrar Ahí un bloqueo Atentos al minimapa ¿Se ha chocado? No sé Ha habido un movimiento extraño A ver este otro Yo creo que a lo mejor Hasta ha desaparecido ya La pick-up Pero les he puesto ahí La La furgonetilla Esa La pick-up La ranchera En medio Y a lo mejor no se la encuentra Porque además es una curva ciega Pero bueno Ya sabéis Ellos Se conocen la ciudad No por los ojos No no La conocen porque lo tienen Programado en su mente Así que Seguramente La ciudad se la conozcan de sobra Aunque la curva se haciaba Vamos a hacer un pequeño derrape Va Que me apetece Ahí está Dedicado a A Tommy Que está ya atrás trabajando Ya sabéis En el refugio ¿Cuánto tiempo hace Que no me meto por ahí, tío? Hace muchísimo Es que es irrelevante Es que no hace falta Ir ahí hacia nada Así de triste es Pero bueno Es la realidad Venga Vamos a pisarle ya Del todo al Nissan De luego Todo mal esta curva Es que no sé Por qué cojones No me he metido Tanto en la primera vuelta Como en esta última Por el atajo No entiendo O sea Os podría dar unas excusas Que en este caso no he metido Porque tal Es que no hay ninguna excusa Vamos a pisarle al Skyline Para que disfruten esta última vuelta Y vamos a pasar directamente A la siguiente prueba Cambiaremos de modalidad Espero que sí, tío Llegamos ya Dos circuitos No, tres, ¿no? Sí, creo que tres Llegamos ya tres circuitos Que creo que es suficiente Suficiente por hoy, ¿eh? Porque desde luego Que no son encima Circuitos de esos que dices Oye, pues mira Así Un circuito corto Agradable Dos vueltas Qué bien No, no, no Estamos hablando de tres pedazos de vueltas A un cuarto del mapa O sea Increíble Y menos mal Que lo estoy haciendo con el Skyline Porque si no Os podéis imaginar Qué cara tendría yo De aburrimiento ahora mismo Jugando con la escalera A lo mejor iríamos A estas alturas A finales del circuito pasado O sea Iríamos, tío Súper atrás Y no es plan Voy a utilizar Tone y Torsa, venga Ahora sí que sí Que ya estamos en la recta final Habrá que Tomar una curva de izquierda Si con eso será suficiente 330 kilómetros por hora Dios Hostia Qué bien me ha venido Chaval Qué bien me ha venido Impresionante Fijaros que el tráfico es algo negativo Mira Me ha dado ahí un toquecito Como venga campeón Que es por ahí ¿A dónde te vas? Máquina A lo mejor te ha sido largo Venga Siguiente prueba Calle X Mejor vuelta 20 segundos Con 20 centésimas Para allá que vamos Espero que ahora ya sigue así Es buen momento Para cambiar de rivales Muchísimas gracias Por la colaboración Oye Se agradece Joder Qué rivales más guapos No me lo esperaba Lo cierto es que el primero Está guay ¿El primer corona está guay? ¿O me lo ha parecido a mí? Me extraña Me extraña que haya un coche Bien tuneado La verdad Bueno vale Los faros delanteros A lo mejor No son del gusto De todo el mundo Excepto eso Que llevaba Unas llantas normales Y corriente Un color normal Y corriente A lo mejor No me pega mucho Con el corona Ese verde oscuro Extraño Pero bueno vale Si le gusta al señor Pues vale No le voy a decir que no Luego por otro lado Un capó De fibra de carbono No me he fijado Si ha cambiado Los tubos de escape La verdad O si tenía Los cristales tintados Que es muy típico Que a lo mejor El coche está de serie Pero le apetezca Poner los cristales Color fucsia O algo así Que buena curva Tío Que buena curva Por favor Que frescas entran Esas trazadas Así da gusto Tío Si señor Ojito Tampoco me voy a reír mucho Que esta peñita Ya sabéis Que en esta modalidad Deberían de ser Los mejores Joder Joder Las trazadas Las trazadas de explosion Voy a cambiar mi canal El canal se va a llamar A partir de ahora si Las trazadas de explosion Ojo pues queda guay En un nuevo gameplay De las trazadas de explosion Me la voy a plantear Me la voy a plantear Porque no es normal O sea es que ya me diréis Por qué es razón Estas dos curvas Las estoy haciendo mal Todo el rato Cuál es el sentido de eso Las tomo mal Porque mi cerebro dice Las tomas mal Y punto Porque me apetece Bueno continuamos Mapa del mundo Y para terminar Vamos a correr En un derrape Creo que era Lo he visto antes De participar en esta prueba Ahí está Efectivamente Fijaros que lo acababa de ver Pero ya se me había olvidado Por lo que veo Nos quedarán unas cuantas pruebas Aquí hay otra de derrape Que la verdad es que tiene Muy buena pinta Lo utilizaremos para empezar El capítulo siguiente Que la verdad es que En este mismo episodio Me ha venido muy bien Comenzar con unos derrapes Por la montaña Me he quedado flipado Bueno tenemos un corolla blanco Con el capó cambiado Y con Si Y con los retrovisores Ya está Pero lo demás Ostia que derrape chaval Yo intentando Yo intentando pillar agarre Vale vale Cuidado 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 Que no estoy en lo que estoy Venga venga Intentémoslo de nuevo Ah ya quedamos Ahora si Ahora si Además que me apetece tío Me lo estoy pasando muy bien hoy Sobre todo en esta modalidad Está muy pero que muy guay Uff Que tensión Que tensión digo No me jodes Que voy a perder Toda la puntuación Que tenía ahí guardada No 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 Para mi Esa puntuación para mi Ya tenemos 38.000 Vamos a hacer una curva guay Estaría también muy curioso Veo que no soy el único inútil Porque el del Corolla blanco Hace más de lo mismo Mira 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 Este te lo dedico Máquina Ese para ti Toma Vale cuidado este Que lleva tuneado el coche Como si fuera Yo que se Una nevera En el parachoques Orion Que tanto me gusta Vale vale Está guapo Está guapo No 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 Ya venía la venganza Ya venía la venganza Menos mal que le he dicho Que estaba guapo en el último momento Porque si no la hostia Que me iba a pegar Y iba a ser increíble No me he fijado ¿Cuál es la mejor puntuación que hice? 87.000 Recuerdo No me he fijado Puede ser que me esté inventando el nombre Pero no sé por qué me suena Vamos a intentarlo Ah no si ya lo he conseguido De hecho 85.000 Ya lo tenemos 88.000 Oye tío Respeta un poco ¿No? A tus mayores Recuerda que Soy el mejor de la ciudad Y llegas tú En esa mierda Y te pones a pegarme golpes Y luego la pintura Me la vas a arreglar tú Ahora de inútil No solamente no vas a ganar Ni vas a ser el mejor de la ciudad Sino que encima Me vas a arreglar la pintura Mira 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 Uy que guapo ha sido ese tío Una pena que Para el juego Se me haya ido el coche Lo cierto es que A lo mejor Ha sido así también Es posible que Se me haya ido un pelín Pero al final Se me ha ido del todo Y ha quedado guay Bueno ya estamos en La parte final del circuito Vamos a hacer esta curva de izquierdas Lo enlazamos con esta de derechas Lo estiramos un pelín Y llegamos a 14.000 puntitos En total 143.000 Y llego primero A la meta Así que Nada más Lo veo para el mundo Sí Venga Nada más por mi parte Sin más espero que os haya molado este episodio Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós